Señor, en mi edad. Este 26 de enero, día en que los dominicanos celebraron el nacimiento de Juan Pablo Duarte, padre y fundador de la República, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, denunció que hoy como ayer, malos dominicanos conspiran contra la patria. Prefieren venderse a intereses, a unas supuestas organizaciones no gubernamentales, que yo traduzco siempre, organizaciones no gratis, porque son de poco recuerdo para nosotros. La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar. Algunos se mostraron de acuerdo con las declaraciones del cardenal. Ellos hacen más de ahí, pero ellos lo que quieren, el cuarto que tienen, ellos que ven que el país se junta. Dinero, esos no son patriotas, esos andan buscando dinero. Otros, en cambio, dijeron no creer en las denuncias del pulpurado. Yo no creo en eso, porque ningún dominicano se va a poner a cosas iguales, eso no lo creo yo, eso no es verdad. Yo no creo en eso, porque usted no lo haría, ni usted, ni usted. Yo para mí, mi país es mi país, porque yo la bandera la respeto, porque ¿qué es que soy yo dominicano? Claro que lo digo. No creo que eso sea posible ahora. En un acto celebrado en ocasión de la fecha patria, el cardenal se lamentó de que exista un consorcio de naciones cuyos nombres no citó, confabuladas contra la República Dominicana. Recordó además que la República Dominicana se independizó de Haití, no de España. Noris Vicioso, Noticias 23.